Y aquí en el sur de la Florida se anticipan dos esperados conciertos que reunirán el talento de varios artistas, incluyendo al cubanoamericano Pitbull y al español Enrique Iglesias. Nuestra colega Roxana Romero tiene los detalles. El cubanoamericano Pitbull y el cantautor español Enrique Iglesias se unen en el escenario en Miami este sábado como parte de su gira veraniega. El también famoso músico cubano de Semer Bueno formará parte del muy anticipado acontecimiento. Tanto Pitbull como Iglesias gozan de una muy exitosa carrera produciendo canción tras canción que siguen escalando los rankings, convirtiéndose no solo en temas del momento, sino también leyendas para el futuro. Y hablando de conciertos, de Semer Bueno se presentará nuevamente en Miami el día primero de julio y tendrá un integrante que, a sus 23 años, va encaminándose con éxito en el género urbano cubano. Se trata de Cris Tamayo, un joven artista que va ganando fanáticos con un ritmo muy versátil. Aquí su nuevo sencillo, Falta que nos hace, que fue rodeado en el sur de la Florida. Roxana Romero, Martí Noticias.